Llegamos al contenido 1.7, comparación de números decimales y fracciones. Bueno, vamos entonces a recordar un poquito sobre la parte del comprende y vemos lo siguiente. Para comparar una fracción con denominador 10 y un número decimal hasta las décimas, debemos de identificar la cantidad de décimas. Luego comparar las décimas y colocar el signo mayor que o menor que. Ten en cuenta que 1 sobre 10 es igual a 0.1, ya que ambos representan una de las 10 partes en que se divide la unidad. Fíjate bien, 0.4 es lo mismo que yo tenga 4 sobre 10 y 0.7 es igual a que yo tenga 7 sobre 10. Aquí están en forma de decimal y aquí están en forma de fracción. El mismo valor tiene tanto en fracción como en decimal. ¿Estamos? Esto es bien importante para poder comprender los ejercicios que se presentan a continuación. Veamos entonces. Escribe el signo menor, mayor o igual según corresponde. Fíjate bien, tengo un número decimal y un número fraccionario. ¿Ya? Entre ellos voy a compararlos. Ahora, una de las formas, ¿verdad? Para poder entenderlo mejor es que el fraccionario yo lo puedo convertir a decimal y luego compararlo. Veamos entonces. Por ejemplo, 3 décimos que es la parte de fracción, 2 décimos, 7 décimos y también 9 décimos. Si yo los convierto en forma de decimal, estas fracciones a decimales, ahora me queda mejor poder compararlas. ¿Estamos? Ahora, 0.5 será mayor o será menor que 0.3. Bueno, lógicamente es mayor. Acá 0.6 será mayor que 0.2. 0.7 es igual a 0.7 y 0.9 es mayor que 0.8. Ahí tengo entonces la comparación. Ahora, voy a ubicar esta simbología acá. 0.5 es mayor que 3 décimos. 0.6 es mayor que 2 décimos. 7 décimos es igual a 0.7 y 9 décimos es mayor que 0.8. Esta es una forma para poder comprender y poder entender estos ejercicios. Vamos ahora con la parte número 2 que dice, para llegar donde se encuentra su panal, la abeja solo puede avanzar por las celdas que contenga un número mayor al de la celda donde se encuentra. Colorea el camino que debe de tomar. Vamos a ver entonces, entre ellos dos, el mayor solo puede avanzar por las celdas que contenga un número mayor. Estamos a la de la celda donde se encuentra. Si la abeja está acá, entonces en estos dos el mayor sería tres décimos. Luego, comparamos acá el mayor, cuatro décimos. Comparamos acá el mayor, cinco décimos. Comparamos acá el mayor, 0.6. Comparamos acá siete décimos. Comparamos acá el mayor, 0.8. Y comparamos acá nueve décimos. ¿Estamos? Ok, entonces nos quedaría la parte, es lo que vas a colorear, donde se encuentran prácticamente cada uno de ellos. Te lo dejo así para que tú lo colorees y lo compares. Espero poderte orientar en esta ocasión. Gracias nuevamente, un abrazo para ustedes.